Me destruí y me marcó menos 10. ¿Menos 10.000? Recupro una milhoja. Por blancas, primer piso creo. ¡Cebo listo! No, Cerdito, se está cagándolo con eso. No, Cerdito, yo voy a empezar a jugar con ese hijueputa Capcan. Yo creo que también voy a jugar con Capcan. Voy a banear a Capcan la próxima. ¡A Blitz y Capcan! Cuarto King en rojas. Cerdito, vete, vete, que yo estoy haciendo esto. He pescado a uno. ¿Está adentro? ¿Me cayó? Sí, está acá. Está acá. Está en cigars. Cerdito, vete, vete, que yo estoy haciendo esto. En rojas, en rojas. ¿Estás ahí? No, 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 no. Aquí está. Un minuto. ¡Me cargo! Queda uno, la míguera. Aquí está Cerdito, vete. Navidad, Navidad. ¿Navidad? Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Creo que están rojas. Ah, me moví de ahí, qué mala suerte Está re atarado, güey Ay, malparido, huevón No puedo creer que te haya matado Que mató el azarito Increíble El enemigo ha localizado en la bomba Oh, my God Oh, my fucking God No, hermano está parado El peor desagoso Uy, Tuso, muy buena, marica Ah, pero no puede contuso, papá No, es que quién puede contuso Después de verle la carita, nadie No, Tuso, no dejar de escuchar Hasta lo hubiera matado con la pistola, güey Reponiendo cargador Preparando el cebo Ah, marica Uy, cómo es, cómo de un cabrillo Panadería o cafetería, como sea esa mierda Panadería o cafetería, como sea esa mierda Qué puta, los verdos, los tienen a todos Se va a estar y volado a ver los atacantes Mal calculado, el enemigo ha encargado una bomba Muy malica, no dale caso a la bomba Los verdos, los tuvo, como aquí es al frente Todos desfilan ¿Qué pasó ahí? ¿Cayó en campo? ¿Qué le pasó? No sé No sé, no sé Ahora explotan porque sí Sí, me parece Estoy colgando en la ventana Ay, está abajo What the fuck Stabau, what? ¡Están encargando! No entendí No entendí Ay, pué, puta escalera Es blanca, güey No entendí No entendí Hacemos mucho por vela Codo, por dentro, por dentro Oh vaya el tiro que manco ¿El defio se la está ahí en mi ptk? En la tusi Creo que está en blancas hasta arriba Cuidete Los defensores eliminaron a los atacantes Venía de ahí Que bien Le cortó la puerta a mi pariente What the hell Excel más mala que usted es plantelito Muy buena Excel ¿Puida!? 10 será en nuestros manos El navegador está asegurado Dime Selbst, Dime Por... Cámara desplegada Muy seguramente tengan un C4 debajo No se va a quedar hechos ¿Pueden revisar porfa? No, no tienen C4 No tienen C4 No Es posible, no sé Ya le digo La Valkyria está abajo Ahora sí puede que ponga a C4 desde abajo Le pueden disparar ahí en .5 Dispárenle a .5 Se movió, se movió Se fue, se fue de ahí Se fue para bibliotecas No, bajó al primer piso Esto Excelsior, ya no hay nadie al fondo Ya no hay nadie al fondo Excelsior Puedo botar ese perro Estoy recargando Le botó humos Corra ese Excelsior Muertos de Navidad Cuidado abajo Fue que por blancas Se aproxima al Diffuser Dicen para pichar Puchar hasta el cero Buenísima Uy, Tuzo Que bien Se murió por un picho Uy, el cerdito Deberían poner allá un rehén Sigo diciendo Deberían poner a Snake ¿A Snake Eyes? Sería genial Quesito se enojaría Cerdito se enojará Se me sacó en mi solida Snake ¿Ves? Normal que Cerdito se enoje No, quesito No, quesito, quesito ¿Qué dijo Cerdito? ¿Te dije yo? Cerdito Yo Creo que solo me enoja una vez ¿Solo qué? Pero es que usted todo flor Todo flor El que Cerdito Tengo que le vaya yo con los nombres Pero en plan Visaboso Que mal Para No, no